Pues bueno, este, buenas noches, estamos aquí de nuevo con ustedes en esta otra charla pulquera virtual en el Tinacal. Con esto de la contingencia no podemos reunirnos, este, así masivamente en las pulquerías o en otro lugar donde quisiéramos, pero estamos aquí igual festejando desde casa en los 10 años del colectivo Tinacal. Y bueno, esta vez, pues igual queremos introducir la participación de Ulises, Ulises Ortega, que es uno de los miembros fundadores del colectivo. De hecho, creo que ahorita estamos solo los tres que fundamos el colectivo. Bueno, faltaría, creo que Alejandra, pero, y bueno, Rodrigo y Paul, que también son parte importante del colectivo. Pero, pues bueno, Ulises, él ha vivido mucho tiempo en Iztapalapa y la mayoría de las pulquerías que cobre son de ahí, de ese rumbo, ¿no? Entonces él ha tenido mucha experiencia en estas pulquerías y nos quiere platicar acerca de esto. Y bueno, adelante y estamos aquí para los comentarios. Si alguien quiere comentar o no hacer preguntas, estamos aquí también para escucharlos y leerlos y todo. Muchas gracias, Ulises. No, pues al contrario, la verdad, nada mejor que estar con ustedes, carnales, ¿no? Que justamente, efectivamente, por ahí hay como un recuerdo, ¿no? De como una especie de cónclave de haber fundado el colectivo, el Tinacal, justamente en un expendio de Pulque en el Cerro de la Estrella, ¿no? Nada más ni menos, creo que así fue como medio formalizamos este asunto con la banda de Proyecto Óxido, obviamente Pulque Nuestro, con Felipe, y pues por supuesto encontrarte a ti en el camino, Ángel, yo creo que fue lo mejor que nos pudo haber ocurrido, ¿no? Este, y pues por algún motivo o razón, esta charla como que la tenía contemplada para un congreso nacional del Magui y el Pulque, que por desgracia creo que no pude asistir, y luego la habíamos reagendado para el coloquio de Metl y de Pulque ahí en la ENA, pero justamente ahora que recordamos, pues se canceló, creo que hubo contingencia en materia ambiental, y pues ya no se pudo dar esta charla, pero pues bueno, nada mejor como que pues postergarla para algo tan importante como pues los 10 años que cumplimos como colectivo, que yo creo que sin la participación de todos nuestros amigos de la gran familia pulquera, pues jamás habría sido este sueño posible, ¿no? Y pues bueno, para el día de hoy yo les quería como compartir una, pues justamente algo así, una charla breve, que no fuera así como tan cuadradona. Ups, creo que Ulises salió de cuadro. Parece que sí. Pero bueno, en lo que regresa, pues sí, podemos, aquí creo que ya regresó. Sí, sí, aquí restableciendo el tema. Yo creo que ya ven estas cuestiones tecnológicas, de repente no son infalibles, ¿no? Entonces les decía como que la idea era poder compartir un poco de cómo se ha vivido esta experiencia de lo que representa el pulque y las pulquerías para el alcaldista Palapa, ¿no? Pues precisamente se hablan cosas muy malas, pero también hay cosas muy buenas como el pulque en esta grandísima alcaldía, ¿no? Somos casi dos millones de personas las que habitamos el alcaldista Palapa y pues somos la zona territorial de la Ciudad de México más densamente poblada, ¿no? Motivo por el cual pues no resulta extraño que pues también seamos la alcaldía que más pulque consume. Eso es algo inherente, pero que me gustaría, pues a lo mejor profundizar de una manera pues más didáctica, ¿no? Entonces pues no se les había preparado por acá unas imágenes para que pues igual más o menos tratáramos de llevarle el hilo. Bueno, y pues bueno, yo creo que ya se ve, ¿verdad? No me podrán confirmar si ya se ve. Sí, sí se ve, ¿no? Ahí está. Ahí está, pues vaya. El asunto es este, ¿no? Que la identidad o la historia de Iztapalapa va de la mano con el consumo del pulque desde los tiempos ancestrales, diría yo, ¿no? Y entonces pues son muchos los lugares donde hay pulque, ¿no? Necesariamente la pulquería, sino los propios toreos, los expendios, los tianguis, son lugares en los cuales se mueve mucho pulque. Y repito, pues esto está invariablemente ligado a la forma de ser de los istapalapenses, ¿no? Para que se den una idea, miren, este es el gran y vasto territorio de la alcaldía de Iztapalapa, por muchos temida por otros de nosotros tan amada. Entonces, pues vaya, la geografía es intrincada, ¿no? Grandísimos espacios urbanos de colonias, este, asentamientos irregulares, pero también pues pueblos originarios, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Eso es algo que distingue a la alcaldía. Entonces, pues eso, eso por principio de cuenta nos habla de lo difícil que es o complicado mapear, por decirlo de alguna forma, todos esos sitios en los cuales se vive una convivencia muy particular alrededor del pulque, ¿no? Hace tiempo con ayuda de nuestro gran amigo Mario Pulqueto habíamos lanzado este mapa virtual en la plataforma de Google donde pues podemos observar que pues teníamos identificados todo tipo de lugares, ¿no? Que principalmente iban de pulquerías, de pulquerías, repito, los expendios y algunos lugares tan, tan raros como pueden ser incluso vehículos móviles de distribución de pulque o hasta incluso por ahí un establo, ¿no? En el cual, en el cual se vende, se vende este brebaje, ¿no? Entonces, pues yo creo que esa podría ser una guía tentativa para decir, pues vaya, con qué lugares se cuentan en la, en la, en la, en la zona, ¿no? La otra, pues es muy importante, ¿no? Los, los datos particulares, ¿no? Hacia 1980 había unas 129 pulquerías en la, en la Ciudad de México y en 2019, hasta el año pasado, es una cifra que se puede de nueva cuenta reactualizar pues ya nada más quedan nueve pulquerías y aunque pues parezcan poquitas Iztapalapa es la alcaldía que tiene más pulquerías en toda la Ciudad de México, ¿no? Eso sería como un, un dato por ahí digno de, de tomar en cuenta, ¿no? Algunas de ellas no hace mucho desaparecieron es la historia de, de, de una bebida que ha perdido peso e importancia en algunas comunidades, ¿no? Ahí en la, ahí les estoy poniendo una, una imagen de la extinta pulquería La Primavera que se encontraba en el pueblo de San Juan y Conextipac en el, en el polo oeste de la alcaldía Iztapalapa que pues bueno, tuvimos la fortuna como, como de todavía encontrarla abierta hace tiempo como pueden ver, pues ya estaba un poco deteriorada, ya no vendían tanto pulque y pues ahí con, con Ángel nos tocó, nos tocó estar de paso en esa, en esa pulquería me parece que era de la familia Mondragón también y pues vaya, es como, como parte de esa, de ese sentido de repito, de, de las marcas que han dejado, ¿no? Las pulquerías son un referente comunitario y urbano muy, muy importante, ¿no? Algunas de otras, pues ya son bastante antañas, ¿no? Miren, en el propio centro de Iztapalapa está la Gloria muchos yo supongo que la, la conocen o sea, el, algunos de nuestros espectadores seguramente han estado por ahí echando algún pulcazo esta pulquería la hemos visitado también en nuestros, en nuestros tours y pues sí, más o menos tiene un siglo de, de existencia, poco más la pulquería La Gloria, una de las más antiguas de la Ciudad de México ahí atendida por, por Fer un, un gran amigo del colectivo y que bueno, ¿no? en esa corredor, en esa calle donde se ubica la Gloria Iztapalapa hay por lo menos otros dos expendios lo cual quiere decir que, pues el pulque está vivito y coleando en este en el mero corazón administrativo y político de la, de la, de la alcaldía Iztapalapa, ¿no? Ahora bien, hay algunas otras que, pues repito, siguen vigentes, ¿no? Aquí está la marca que, que, que se deja de, de parte de los miembros del colectivo por ahí un, un sticker en las delicias de Xochitl se encuentra ahí por, por la, por la, por la estación del metro Guamistapalapa que bueno, ¿no? Recientemente su, su hermana allá en, en la colonia agrícola oriental desgraciadamente cerró la hija de la colonia y pues bueno, ahora ya nada más este expendio es atendido por su propietario Fernando a quien también con gusto le mandamos un gran saludo y que vaya, ¿no? Repito, son puntos bien distintivos de la, de la alcaldía, ¿no? Me gustaría hacer esa retrospectiva un poco más en el tiempo eh, el área, el área más, el área más al, al suroriente de Iztapalapa pues se distingue por, por ser una, una zona que, que tiene a sus pueblos originarios, ¿no? Ahí como lo pueden ver en el mapa están cuando menos en, eh, alineados estos pueblos que son Santa Cruz Medievalco, Santa María Estahuacán Santa Marta Catitla y Santiago Acahuantepec y entonces en estas poblaciones la, la, la vigencia e importancia del pulque repito, no ha, no ha pasado a segundo plano, ¿no? Sobre todo porque pues son comunidades donde, donde las fiestas patronales los carnavales, este, son, son, son elementos muy propios en los cuales se distinguen por justamente el consumo de, del pulque, ¿no? Que, que, que se vende por cantidades enormes, ¿no? Pero pues bueno, no nada más pensar en el, en el pulque como la bebida que, que consumimos sino también como, como pensar a la bebida repito, como conectada con la planta que ha tenido una, un papel muy, muy importante miren, en este mapa de Santa Marta Catitla todavía los magueyales hasta mediados del siglo pasado eran un punto de referencia comunitaria, ¿no? Ahí lo estamos viendo, me mete la lugar donde hay magueyes, ¿no? Eso, eso lo podemos constatar, repito incluso aventándonos un clavado a los documentos históricos que existen en el Archivo General de la Nación existen muchos legajos de la época virreinal en los cuales se habla de las disputas que generaban la explotación del maguey en lo, entre los pueblos, este, originarios que les acabo de mencionar particularmente los linderos entre Cacahualtepec, Santa María, hasta Huacán y Santa Cruz Mediohuaco eran tierras en explotación de maguey desde, desde tiempos prehispánicos y, y esta, esta productividad sobrevive al periodo colonial y todavía a principios del siglo XX muchas personas se dedicaban a la, a la producción de, de, de pulque al cultivo del maguey hasta, pues, dejar de ser esto o a pasar de pasar de esto a ser una, una actividad secundaria mayoritariamente el pulque que se consume en Iztapalapa mayoritariamente viene de Hidalgo del área de, de Singilucan y, bueno, ¿qué es entonces lo que sobrevive o queda en nuestros pueblos originarios? Pues ahí tienen un ejemplo, ¿no? en la, el pueblo de Santa María, hasta Huacán la pulquería La Gallina de los Huevos de Oro ha sido, pues, históricamente la referencia que, que tiene la comunidad platicando con su dueño nos comentaba algo muy interesante hace no pocos meses fue clausurada y a intervención de los propios vecinos de la pulquería se hizo, se realizó una diligencia escrita con ayuda del propio cronista del pueblo de Santa María, hasta Huacán Alberto Avaroa, un gran, un gran amigo de nosotros que, que justamente permitió la reapertura de la, de la pulquería, ¿no? además que dentro de ella pues hay unos murales bastante hermosos diría yo que, que remiten a la vida campirana y rural que tuvo Santa María hasta Huacán en el, en algún momento, ¿no? vaya incluso el nombre tan prometedor, ¿no? la gallina de los huevos de oro pues es como una de esas pulquerías en, en resistencia que podíamos señalar como incluso pues emblemáticas de, de Iztapalapa, ¿no? hubo, hubo en algún tiempo más pulquerías en hasta Huacán alguna fue el lucero de mis noches las bailarinas fueron pulquerías que pues cerraron hace probablemente más o menos hace unos 30 años 20 años, ¿no? son, son ya parte del pasado pero pues tener todavía la gallina de los huevos de oro a la cual también ya hemos visitado en, en tour como colectivo pues es, es algo que, que pues es, es digno de, de, de ser señalado, ¿no? el otro, el otro caso que tenemos por acá es el de Santa Cruz-Mellegualco la propia toponimia de, de, de Santa Cruz es muy rica en torno a la referencia de, del maguey, ¿no? estamos viendo por ahí un detalle en la cruz que se puso a la entrada del pueblo junto al arco y, y podemos ver ahí labrada en la escultura la del maguey, ¿no? Santa Cruz-Mellegualco quiere decir algo así como lugar entre magueyes lugar rodeado de magueyes esta toponimia esta etimología hace una remembranza sobre el origen de la comunidad que, que, que muchas de las, de las veces se ha recolectado de forma de historia oral eh, que, que era un sitio de explotación justamente y de cultivo, de cultivo de maguey pero hay algo todavía más más interesante la propia imagen de, de la imagen patronal que tiene este pueblo hace referencia al oficio y la producción del maguey eh, esta imagen que ven ustedes ahí el señor de la Santa Cruz es una imagen hecha en bagazo de caña que data de la época colonial a quien los pobladores de Santa Cruz-Mellegualco bautizaron con cariño como el telachiquerito ellos afirmaban que la historia oral remitía a ver en la imagen del señor de la Santa Cruz a un telachiquero, ¿no? eso, eso habla de que hay un punto neurálgico en la identidad del maguey y del pulque no solamente en Iztapalapa sino en toda la ciudad de México y es este lugar Meñegualco o también encontrado en algunos, en algunos mapas en la cartografía como Meñegualco eso es también interesante, ¿no? eh, recientemente le hemos prestado un poco más de interés a esta situación porque muchas de las festividades en torno al, al señor de la Santa Cruz en, en Iztapalapa pues también se fincan en las representaciones identitarias que la propia comunidad hace en torno, en torno al, al maguey Meñegualco tiene dos barrios uno es Huetxotitlán y otro es Texcalco y año con año la comunidad realiza tapetes vistosos con los cuales pues representan repito esta, este fervor festivo que se tiene por ahí pues obviamente el maguey está ahí representado ahí podemos ver algunas de las imágenes que, que creativamente se, se ofrecen al, al paso de la imagen cada 3 de mayo y, y, y vaya repito ahí, ahí ver al maguey plasmado con tal, con tal viveza nos, nos hace sentir cada que vamos a Meñegualco que importante es el pulque para esta comunidad podemos contar más o menos una docena de expendios de pulque en Santa Cruz Meñegualco además de pues tener emblemáticas pulquerías en este, en este lugar, ¿no? repito esa simbiosis del culto, el culto a la imagen y, y la, la identidad con el maguey parecen básicamente pues yo diría irreemplazables es difícil encontrarlo en algún otro lugar incluso yo diría del país, ¿no? algo que, que repito es, es único de esta zona, ¿no? probablemente una de las pulquerías más emblemáticas de Santa Cruz Meñegualco aquí la tienen es Los Zorros antes tenía por ahí esa falta de ortografía y le faltaba una R y ha sido retocado el mural y bueno la familia hacer eso es muy importante en esta geografía pulquera porque ellos administran la mayoría de las pulquerías que hay en Iztapalapa el señor Don Fructuoso Cerezo es un hombre que la mayor parte de su día se dedicó a vender pulque no era un negocio al cual esta familia se dedicara de origen al principio pero en los años 70 la creación de tiraderos de basura a cielo abierto en el área de Meñegualco propició que hubiera un cambio dentro de las actividades laborales de la comunidad entre ellas justamente la distribución de pulque que tuvo que hacerse para todos los trabajadores del tiradero y de los recién llegados muchas personas como las que habitan la unidad de habitación de Santa Cruz Meñegualco vinieron a cambiar y transformar la identidad de esta zona antes rural entonces pues vaya todavía podemos encontrar la mayor parte de las características tradicionales de la pulquería por ejemplo en Iztapalapa desde la rica botana el hecho de que en pulquerías como estas no se venda curado no hay pulque curado precisamente porque la mayor parte de la clientela oscila en ser de la tercera edad mayoritariamente varones y justamente esta identidad este acercamiento del pulque es generacional se ha transmitido de una manera muy muy continua y es algo como de la de la viveza que tendrían de alguna u otra forma el folclore identitario de las de las pulquerías de Iztapalapa vaya o sea basta ver los elementos el hecho de 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 que se está jugando la baraja de 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 que se representa a Ometochtle a Mayagüel este este el culto mariano ahí al fondo el altar a la virgen es la música siempre sonando son son como como particularidades no tal vez aquí no se ha vivido una invasión por decirlo perdón el término de 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 sectores poblacionales más jóvenes no como es el caso de las pulquerías del centro no aquí hay otra dinámica realmente realmente en estas pulquerías se se vive y se se entiende la cultura del del pulque como algo un poco más ordinario repito es 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 con algo con lo que están muy familiarizados los 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 habitantes de de estas comunidades vaya creo que creo que el hecho repito de de tener de tener pulque en múltiples ofertas y presentaciones en la en la comunidad durante todo el año es algo algo muy distintivo ¿no? no han corrido con la misma suerte todas las las pulquerías del del área de la zona oriente ¿no? en en la colonia Juanescutia muy cerca de la extinta clínica 25 los cambios urbanísticos también han ido de la mano conforme a al paso del tiempo ¿no? ahí se ubicaba la pulquería del triunfo que durante los años 60 del siglo pasado abrió sus puertas y cuyo auge en materia comercial se dio durante la construcción de 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 estos grandes edificios como la clínica 25 el hospital Ignacio Zaragoza e incluso la línea del metro y y la pulquería del triunfo tuvo durante durante décadas la concurrencia de de diversos parroquianos hace cerca más o menos de unos seis años cerró sus puertas y esta pulquería que pues vaya había logrado subsistir durante durante mucho tiempo pues tuvo que dar paso a esto a estos cambios en algún momento la dividieron la hicieron más pequeñita pero se arrendó un local cercano en la colonia que pudo captar y recaptar a la a la vieja clientela ¿no? a sugerencia de un servidor el 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 propietario de Opan Ortega decidió renombrar y rebautizar a la a la pulquería del triunfo como la pulquería la hija del triunfo ¿no? para no perder esta bonita costumbre o tradición de 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 renombrar a las pulquerías cuando éstas cambiaban de 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 lugar más no de razón social entonces la hija del triunfo es un ejemplo de cómo se han podido reinventar las pulquerías a partir del de lo fieles que son las clientelas en estos en estos lugares ¿no? y y por ejemplo en un pequeño espacio se convive con una con una una visión bastante plural ¿no? en la hija del triunfo hay hay clientes muy ácidos de de diversas edades repito mayoritariamente también son de la tercera edad pero pero justamente sin la necesidad por ejemplo de recurrir a otras a otras bebidas ¿no? es algo muy interesante que que en Iztapalapa no hay un desdeno un desprecio por otras vías alcohólicas como la cerveza o o o el vino o sea en muchas pulquerías sí se venden otras vías alcohólicas pero mayoritariamente siempre ha tenido el el pulque como la batuta ¿no? en el caso de la hija del triunfo es es demostrable ¿no? el ya no hubo necesidad de conservar a la cerveza como como ese sustento económico para para costear los gastos del local sino que solo con la venta de pulque se ha mantenido este este espacio ¿no? ahí ahí vemos a los parroquianos casi siempre bien contentos listos para pues darnos una charla contarnos cómo cómo va todo ¿no? y sobre todo lo más importante leales a al al pulque ¿no? la hija del triunfo es una de las pulquerías repito que que pues tienen una historia muy importante ¿no? con respecto con respecto a a la zona geográfica ¿no? regresando un poquito más allá del lado de Santa Cruz esta pulquería el jarabe mexicano la foto es un poco antigua ahora se rebautizó como el nuevo jarabe mexicano y también es arrendada por la por la familia por la familia Cerezo no es una pulquería por la cual también han pasado diversos dependientes jicareros entre ellos algunas amistades como nuestro amigo chino por ahí a Rubén lo lo que también lo has llamado mucho él ha trabajado como dependiente de esta de esta pulquería y que lo decimos ¿no? o sea forma parte de de esas nueve pulquerías que aún subsisten en el oriente de la ciudad acá hay otro caso ¿no? la gran leona que en los ejidos de Santa María está Huacán estuvo estuvo ahí durante décadas me parece que en un principio se ubicaba en Hermita Iztapalapa nos cuenta su dueño don Fructuoso que se la clausuraron la muda al área industrial de ejidos de Santa María y pues ahí logra subsistir durante décadas también gracias a la clientela y su mayoría gente de la clase obrera de las fábricas que están en esa en esa zona y pues bueno fue un gran ícono la gran leona de esta de esta área de esta área de Iztapalapa incluso por ahí se rodó una película por ahí está disponible me parece que es este algo así como como el león algo así de de Tacovaya se me olvida el nombre pero ahí se grabó una película en el año 2004 y pues desgraciadamente la enorme trayectoria y tradición de esta pulquería pues hace sufrir una pérdida lamentable hace algunos algunos este días incluso diría yo cuando su su dependiente Jaime falleció ya la gran leona había sido trasladada a una escasa cuadra de donde se encontraba y miren pues igual se conservó un poco el estilo por cierto fue decorada por Daniel Vera también otro amigo del colectivo un gran un gran artista que pues reinterpreta las nuevas las nuevas corrientes de cómo de cómo de cómo exponer la vinculación entre entre el pulque y el arte ¿no? este el gran estache es quien la la decoró ¿no? entonces la pulquería la la gran leona también subsistió permanece afortunadamente y vaya ¿no? pues aquí está parte como de la decoración o sea también las pulquerías de Iztapalapa si algo tienen es que es que conservan gran parte de su identidad a partir de las expresiones artísticas que hay plasmadas en sus en sus muros ¿no? particularmente vean esto repito la 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 influencia que tiene la la cultura del graffiti en esta en esta en esta manera de de repito ilustrar ¿no? algo que pues siempre ha caracterizado a las pulquerías es eso ¿no? cómo están cómo están decoradas incluso pues no nada más en en la pulquería se se ve esto ¿no? ahí pasando como esta esta idea de 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 repensar que hay también expendios o toreos nosotros le llamamos así donde se consumen cantidades de pulqué pues importantes pero pues vaya estos estos lugares este no no cuentan de alguna manera por decirlo así como con el giro como tal de pulquería ¿no? básicamente el toreo es un espacio improvisado o adaptado para para el consumo in situ de de pulque y otras bebidas alcohólicas el que vemos ahorita aquí en la imagen se llama la casa de los abuelos la casa de los abuelos se ubica un poquito más adelante de la colonia reforma política yendo como para el área de pozos y pues bueno este lugar lo vemos atestado los los fines de semana ¿no? aquí si por ejemplo para que vean hay como una erupción de un de un como incluso hasta la foto a propósito lo muestra de de un de un sector juvenil que que pues prefiere combinar el pulque la cerveza sobre todo hay veces había música en vivo que se yo eso es algo que que también que también le ha ayudado a la cultura del pulque a fortalecerse entonces eso es repito algo algo también muy distintivo de los espacios que hay en la zona oriente ¿no? Algunos comunidades algunas comunidades se quedaron sin pulquería por ejemplo Santa Marta Catitla tiene un barrio que se convirtió en pueblo llamado San Sebastián de Coloxitlán donde en fechas recientes ya me parece por espacios de siete o ocho años se funda o sea se apertura una pulquería y miren lo interesante del logo ¿no? como neopulquería se llama Alzona 19 se encuentra en la calle de Tabasco en San Sebastián de Coloxitlán y vaya ¿no? el giro que le dan es este ¿no? tratar de de ofrecer una gran variedad de curados este un pulque que que justamente si es consumido por ahí por la comunidad como para repetimos pues para conservar ¿no? esta idea que se tiene del consumo en algunas en algunas áreas que en algún momento se quedaron sin pulquería ¿no? aquí tenemos otro ejemplo el Tecolote muy cerquita en los linderos del pueblo de San Sebastián de Coloxitlán se reaperturó por desgracia esta pulquería estuvo cerrada por varios años me parece por ahí Ángel fue uno de los primeros que decidió en nuestro primer directorio ir a confirmar que estaba cerrada y si Ángel fue la encontró cerrada y años después la familia Cerezo de nueva cuenta decidió apostar por este negocio y en la actualidad sigue activa la pulquería el Tecolote y vaya incluso en su nombre hay algo interesante ¿no? se llama el Tecolote justamente porque se encuentra a la orilla del pueblo de San Sebastián de Coloxitlán tiene una historia muy interesante porque se le decidió poner en ese lugar específicamente porque no se permitía en el momento en el cual en el cual bueno es lo que a mí me narraron no se permitía que hubiera una pulquería en el pueblo la gente no quería la pulquería y entonces la única opción que hubo fue ponerla en la orilla afuerita del pueblo de Tecoloxitlán y si efectivamente ahí ahí sigue todavía en operaciones ¿no? vean parte ahí de este detalle de una foto del interior hay un recorte del periódico Excelsior de una portada del Excelsior donde aparece un Tecolote justamente ¿no? San Sebastián Tecoloxitlán en lugar de Tecolotes entonces pues si no van a dejar de ser un punto de referencia urbana las pulquerías ¿no? están todavía todavía lejos de desaparecer afortunadamente ¿no? sin embargo algunas otras no han tenido el éxito que se esperaba aquí vemos una imagen de una pulquería que ya cerró llamada El Tinacán se encontraba más arriba del área de pozos y en algún momento se pensó que podía ser buena idea reabrirla no duró no duró ni un par de años y pues justo en la foto vemos a uno de las personas con mayor trayectoria experiencia al frente de las barras ¿no? el jicarero Jesús Abundis que pues justamente tiene un enorme talento no solo para preparar los curados sino que justamente es un repertorio de historias anécdotas una gran persona que también ha estado presente en estos 10 años de trabajo del colectivo El Tinacal Abundis en la actualidad atiende la barra del Bapulquería El Nuevo Triunfo que se encuentra en la avenida Armita Iztapalapa ¿no? entonces también si quisiéramos saber un poco de cómo han sido estos años recientes en materia de las vivencias repito de todo lo que gira alrededor del mundo del pulque en Iztapalapa pues él es una de las voces más importantes que se tienen por acá ¿no? sin embargo pues vaya no todo es miel sobre hojuelas el pulque ha tenido sus giros en materia repito de consumo por lo siguiente hubo un tiempo hace no más de 10 años que muchos de los tianguis de la alcaldía empezaron a surgir muchos giros puestos de pulque incluso hasta hasta si mal no recuerdo en el tianguis del salado había una sucursal de la de de Don Pifas este señor tan conocido de la hija de los apaches pues una sucursal física en el tianguis del salado este romance este encanto del pulque surgido en el tianguis no duró mucho que digamos ¿no? ha habido campañas para intentar no solamente erradicar la venta de pulque en los tianguis sino también de sus pares ¿no? de la cerveza de bebidas preparadas etcétera entonces pues por ejemplo aquí vean ¿no? hay una evidencia ¿no? de que se han efectuado decomisos y pues por todos los medios se ha impedido que el pulque siga siendo consumido entonces pues esto es como también parte de su historia reciente ¿no? por ahí lo podemos ver no queda ya como para la historia pensar que el pulque ha sufrido estos embates ¿no? no ha terminado su persecución como tal ¿no? y pues esto es como parte de lo que platicábamos sobre cómo se entiende a la cultura del pulque por acá no sé si no sé si más o menos por ahí le vayamos siguiendo la pista ¿no? cuando yo me refiero a estas nueve pulquerías pues antiguas tradicionales que se yo de Iztapalapa pues por ahí me falta básicamente como tratar de especificar que por ahí falta otra vez el Danzón también está en Santa Cruz Medio Hualco pero hay otros giros importantísimos de venta de pulque ¿no? hay uno llamado Las Bugambili acerca de la Guadmixtapalapa que es frecuentado por jóvenes que en su mayoría pertenecen a esa institución educativa y bueno el caso de Las Bugambili es muy interesante porque esa pulquería podría decirse cuenta con un registro como tal ante la alcaldía paga impuestos pero es un local acondicionado en el patio justamente de un domicilio particular sin embargo queda constancia de su reconocimiento como pulquería entonces por ahí todavía repito habría que pensar en todos estos lugares tan emblemáticos otro caso muy raro es el que se da en otro pueblo originario de Iztapalapa que se llama San Antonio Tomatlán me parece en el pueblo de San Antonio Tomatlán San Andrés Tomatlán ya lo ando confundiendo se encuentra el callejón de La Penca en el callejón de La Penca se encontraba antes la pulquería La Penca y esta dejó de prestar servicio hace aproximadamente 30 años pero en el patio del domicilio todavía se vende pulque de hecho muy cerca de un local que tiene otro gran conocido de colectivo el Tinacal llamado Tlachiquero Urbano que él también tiene por ahí su local entonces pues al pueblo a donde uno a cualquier pueblo o comunidad originaria de Iztapalapa donde uno se dirija va a encontrar pulque en el propio Santiago Cagualtepec que no hay ninguna pulquería como tal existen no menos de 4 o 5 expendios que ofertan pulque eso también es por de más interesante algunos otros lugares como San Lorenzo Tezonco también tienen en funcionamiento toreos que están abarrotados de personas que siguen consumiendo pues vaya esta bebida entonces pues creo que abrirle un partaguas o un paréntesis en la en el en el debate actual sobre qué rumbo lleva el pulque a Iztapalapa pues ha sido más que más que necesario no sé no sé si no sé cómo lo vean ustedes este chicos eso sería también como algo algo que pues está sujeto a discusión ¿no? ¿qué tendrán de qué tendrán de particular o de o de significativo también las pulquerías en Iztapalapa? Bueno pues necesariamente habría que reconocer también en ellas que justamente hay son un espacio no nada más de convivencia sino en el cual repito pues varias generaciones y van van construyendo esas estas identidades que son que son tan necesarias ¿no? o no sé qué opinas tú por ejemplo Ángel Sí tienes mucha razón gracias por hacer esta recapitulación de las pulquerías de Iztapalapa algunas que ya no existen y otras que aún resisten ¿no? ahí yo me acuerdo creo que la primer pulquería que conocí de Iztapalapa fue la la onda fría que justo ya ya no existe creo que todavía aparece en el libro que publicamos pero ya tiene años que cerró es una era una pulquería muy bonita porque estaba tapizada de de mosaicos muy pequeños y muy coloridos y hacía referencia a una pulquería antigua que se llamaba el triunfo de la onda fría que justo retomaban los nombres por los eventos que había en ese entonces en la ciudad por ejemplo esa vez hubo una onda fría en la ciudad entonces por eso le pusieron la onda fría entonces es importante que mencionas también de los nombres como el triunfo de cuando reabrió en otro lado le recomendaste a don Juan que le pusiera la hija del triunfo que es un caso similar como lo que pasa en la hija de los apaches que antes había una pulquería que se llamaba los apaches cerró y luego reabrió en otro lugar y le pusieron la hija de los apaches que ya es muy conocida y muy popular entonces pues sí no sé qué otro no sé si igual platicaste a fondo sobre el triunfo también que es el triunfo que está en en ermita en donde llegó algo que también tuvo el mismo el mismo efecto cerró y luego le pusieron el nuevo triunfo ¿no? entonces sí igual lo mismo que pasó con la la el jarabe mexicano ¿no? que luego lo pusieron el jarabe que justo este Miguel Cerezo que es el dueño de varias pulquerías de ahí que remodeló remodeló muchas muchas pulquerías les puso les puso sus sus mosaicos y le puso murales entonces es importante como muchas pulquerías no no se quedan con esa imagen también este que han tenido por muchos años sino que van constantemente renovándose ¿no? y no más te quería comentar bueno preguntar si si la los camionetas que venden frente al mercado el rastro ahí de de San Juan ¿eso pertenece todavía a Iztapalapa o ya a este Puantitlán o qué es? es Iztacalco ahí ya no las consideramos para esta para esta mención o esta recapitulación y que justamente es eso ¿no? que de verdad hay pulque donde menos te lo imaginas en los en los límites de Iztapalapa con con ciudades al alcoyos en estos tianguis es muy frecuente encontrar pulque y también hay repito hay muchos muchos toreos que son espacios improvisados por ejemplo atrás del reclusorio oriente la de Iztapalapa me parece es Colonia José López Portillo te encuentras uno cada esquina y y algunos son bastante creativos porque a la mujer es una lona unas sillas e incluso en algunos tienen unas rocolas muy muy improvisadas que pues vaya son necesarias para que para que la gente esté deleitándose sus deliciosos la chicotón ¿no? ahora bien esto de la de los nombres de las pulquerías incluso tuvimos la la fortuna o la el placer de platicar con Don Bull una persona que atendió la mayor parte de las pulquerías de Santa Cruz me llegó al co y pues vaya a los nombres llegan ¿no? la guarina existió el ranchito estaba el cantón de los zorrillos ahora los zorros o sea hay una hay una larga historia de las pulquerías emblemáticas de Iztapalapa o sea no hay quien no recuerde a la antigua carreta quizá una de las pulquerías si no es la más afamada de Iztapalapa esta se encontraba ahí en el paradero de lo que sería el paradero del Metro Constitución y formó parte durante mucho tiempo como una parada obligatoria para aquellos que iban de Santa Cruz me llegó al co a Iztapalapa a centro y viceversa ¿no? eso es como algo que continuamente uno lo escucha en las narrativas sobre el pulque y las pulquerías ¿no? por ejemplo en Nacahualtepec estuvo una pulquería llamada La Veracruz es como parecer la última pulquería que la mayor parte del pueblo recuerda ¿no? por esos lares y si efectivamente como la cuestión repetimos generacional identitaria lo es todo ¿no? por ahí muchos incluso como aprovechando por ahí los comentarios que hacían este ah por cierto un saludo por ahí a Fernando Villegas pues sí o sea el papel que ha tenido el desarrollo de algunos eventos culturales en muchos de estos espacios ¿no? algunos relacionados con la música reggae ¿no? esto es algo importantísimo ¿no? realmente por ahí se ha dicho ¿no? muchas de las identidades juveniles y culturales se han cocinado al oriente de la capital ¿no? la gente la gente que viene del Estado de México encuentra en estos espacios un punto total de referencia creo que creo que eso es un fenómeno muy 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 particular ¿no? pues por aquí igual nos dice ¿no? la gloria hay muchas personas que hacen de su sitio de estos sitios como sus predilectos ¿no? en la gloria de Iztapalapa también se llegaron a realizar este eventos eventos de música jamaicana por ejemplo ¿no? más adelante en el antiguo pulquería el Bueno y Qué los domingos las personas de la tercera edad se reúnen a bailar danzón entonces eso es como también tenemos que dar una interpretación a las pulquerías son lugares de sociabilidades imprescindibles ¿no? son lugares donde continuamente y a diario se discuten los problemas de la comunidad es donde donde se habla se habla de temas de importancia para la colonia etcétera eso también hay que repensarlo no nada más son como en algunos casos algunas personas lo quieren identificar ¿no? así como son unos tuburios de mala muerte qué sé yo ya les ponía el ejemplo de lo que pasó con la gallina de los huevos de oro ¿no? la gente la gente sabe que ese lugar es relevante para la geografía de su pueblo de su comunidad entonces eso eso sí sería algo algo no sé no sé repito cómo lo vean ustedes sí también retomando los los comentarios y preguntas y saludos manda saludos Miguel Ángel Martínez el diente fino amigo que nos ha acompañado a Manchos Tours saludos por acá también Jorge la catedra del pulque maestro nunca se ha olvidado de su comentario este saludos de Santa Catarina y de Cabo Guizón que que también es un es un pueblo que está en Tláhuac pero que guarda cierta hermandad con pueblos de de Iztapalapa ¿no? entonces está porque está está pegado y digo también a colación decir que también ahí en ese en Santa Santa Catarina hay hay maguellas todavía hay producción de pulque ¿no? y digo retomando esta idea de los productores de la Ciudad de México igual pasar como al tema de que si se produce pulque en Iztapalapa nos platicaban ahí que había en el cerro de del Marqués ¿no? ¿tú has ido allá? correcto sí sí pues en la en la ladera oriente del del cerro del Peñón del Marqués en el Tepepolco así nosotros también lo conocemos el Tepepolco hace no más de 10 años un señor de los que de los que habitaron esta área que le llaman canteras estos estos asentamientos no estaban antes decidió a cuenta personal pues plantaron unos maguelles ¿no? y bueno pues a lo largo se tardan un rato en crecer ¿no? 7, 8 años ya habían brotado y esa maguellera sigue sigue en la actualidad el señor raspaba para consumo personal el aguamiel entonces pues sí si hay producción quién lo diría de donde menos te lo esperas es una zona de no peligrosa pero pues de difícil acceso el cerro del Peñón del Marqués sobre todo por la fama que tiene la colonia la joya ahí de ese lado y se raspaba el maguey sí tuve la oportunidad de platicar con el señor que emprendió este proyecto y en la actualidad hay un colectivo que se dedica a la preservación del cerro del Peñón por cierto les mando un gran saludo grandes amigos ellos están ahora tomando las riendas de darle mantenimiento a esta área natural ¿no? que también es un área comunitaria bien importante eso es una acción que vale que vale muchísimo y pues por supuesto se sigue se sigue ahí teniendo esta esta cultura de apego al maguey ¿no? eso no queda no queda de alguna manera ninguna duda ¿no? efectivamente pues por acá nos está viendo nuestro gran amigo Toño cronista de San Degros me llegó con una gran persona le mandamos también saludos ¿no? eso eso nos recuerda ¿no? como durante mucho tiempo en algunos en algunos de estos pueblos originarios pues vaya la cultura del la cultura del maguey pues era era notoria repito a todas luces ¿no? Oye Ulises y bueno pensando un poquito en los datos que nos comentabas al principio acerca de que bueno Iztapalapa contiene la mayor cantidad de pulquerías por lo menos que tenemos registradas y una cantidad indefinida de toreos y de expendios y considerando todo esto que nos estás platicando de esta relación que tiene el pulque con los pueblos originarios y con la gente joven y con las nuevas identidades urbanas que se van entretejiendo digamos con la historia que tienen sus pueblos originarios y con las manifestaciones contemporáneas digamos de estas identidades me gustaría que nos platicaras básicamente dos cosas ¿qué nuevos espacios están abriendo en Iztapalapa y como cuáles características tienen y de dónde llega el pulque a Iztapalapa? o sea pensando en que todavía hasta hace poco Iztapalapa era un lugar productor de pulque platícanos también de dónde llega el pulque y digamos que cómo es el proceso de distribución del pulque a esta zona mayoritariamente empiezo por la segunda mayoritariamente el pulque que se consume en Iztapalapa procede de Singilucan del señor Raimundo que pues es por todos nosotros conocido él es el principal introductor de pulque en el área de Iztapalapa y más o menos en un espacio de cada dos o tres días el pulque está llegando bastante fresco y entonces pues eso es como una gran ventaja que se tiene por este lado la mayoría del pulque que prueba uno por acá está en condiciones muy aceptables y eso y eso permite que pues no se ve interrumpida por decirlo así el abasto por ejemplo pensemos ahorita en la contingencia la mayoría de las pulquerías de Iztapalapa siguió trabajando aquí no hubo ningún protocolo de ley etcétera pero pues ya ya algunas pues por iniciativa conciencia propia pues se decidió interrumpir el servicio no es el caso de todas todavía se puede conseguir pulque de eso no de eso no hay que preocuparse pero vaya no quiere decir que todo el pulque que se consume en Iztapalapa tenga esta procedencia llega también del lado de Acahualtepec mucho pulque de Cuatepec que está más adelantito por allá para la salida de Iztapaluca mucho de ese pulque de Cuatepec se consume en Iztapalapa y por ahí hay otro gran giro que está pegando mucho pulque es el gitano pulque es el gitano es muy parecido ahí es el mismo bueno por ahí nos lo comentaban es el mismo pulque que se trae de ahí en San Juan para los que preguntaban de ahí de las camiones de San Juan es más o menos el mismo pulque pero sí mayoritariamente viene del estado de Hidalgo es raro encontrar pulque de otras de otras áreas y otras zonas o sea la verdad es que la gente aquí es muy abierta en el sentido de decir de dónde lo traen incluso hay una pulquería muy conocida atrás de que la mayoría le llamamos como la mina ahí está Lorenzo Tezonco este pulque me comentaban también venía del estado de Hidalgo sin embargo pues ellos habían decidido trabajarlo de una manera muy particular la pulquería de la pulquería de la mina es uno de los pocos casos donde los que lo venden directamente lo traen desde Hidalgo no recuerdo bien qué zona lo traen y ellos lo expenden pero en el caso de las demás pulquerías fijas como tal ese es el mismo es el mismo introductor incluso por ahí tenemos otro otro caso yo creo que Nelly tú te acordarás cuando íbamos con este señor que le decíamos Cletos del nombre Simón él también traía su pulque de Hidalgo entonces sí hay casos de lugares por cierto este lugar sigue vendiendo pulque es el único pulque yo que entiendo existe en la Ciudad de México donde te despachan en una azotea o sea tú llegas a la casa te meten no al segundo te meten al tercer piso a la azotea y ahí tienen una mesa un asador y ahí consumes tu pulque eso está ahí también muy cerca de la OACM de la avenida del árbol allá por San Lorenzo de Franco entonces o sea vaya o sea tenemos hasta cuestiones bien sui generis repito el pulque no falta en cualquier rincón de aquí de Iztapalapa por ahí nos lo dice nuestro buen amigo Fenrir dice el pulque es parte del imaginario colectivo de todo Iztapalapense pues sí es cierto o sea aquí cualquiera te da referencia donde encontrar pulque así es como nosotros dimos con algunos lugares que jamás pensamos que existieran repito el propio el propio establo que está ahí muy cerca del Tianguis del Salado los miércoles lo ves lleno de cuando se acaba la venta en el puesto que estaba o está fuera del faro de oriente pues todos los jóvenes lo que hacen es cruzar el puente e irse al establo es como una dinámica bien bien importante ¿no? no sé ustedes cómo lo vean en el segundo punto ¿no? dice pregunta Nelly ¿cuáles serán entonces esos nuevos espacios de apropiación de identidad? la reapertura del tecolote generó que generaciones que habían estado desconectadas del pulque volvieran a reconectarse ¿no? o sea son espacios muy de no sé si el término que esté correcto muy del barrio ¿no? o sea realmente es muy difícil que alguien más que no es de ahí se adentre y se mete y llega y haga suyo este espacio ¿no? sino la propia la propia comunidad que ahí se encuentra otro muy importante es que en las festividades ya se hace patronales y por supuesto los carnavales se ve mucha venta de pulque hay muchísima venta de pulque desde el carrito de súper hasta puestos semifijos estos serían como los nuevos canales de consumo que han tenido un éxito un éxito rotundo ¿no? en un carrito de súper te caben hasta cuatro o cinco contenedores de curados y vuelan ¿no? o sea ellos platicando con las personas ellos mismos nos lo dicen ¿no? la venta de pulque es muy fuerte para estas festividades no te encuentras un ofertante te encuentras hasta cuatro o cinco ofertantes en el mismo en el mismo espacio ¿no? entonces ¿cómo se construyen estas nuevas identidades? el caso más emblemático sería el de Alzona 19 ahí en en San Sebastián Tecoloxitlán es un lugar muy con con esta onda un poco más juvenil su último aniversario fue un exitazo tenían 12 curados más o menos diferentes estaban poniendo amenizando con música reggae etcétera o sea ahí vemos ¿no? que realmente sigue pegando bien fuerte en los jóvenes el consumo de pulque ¿no? podríamos decir que incluso ellos lo han hecho suyo ¿no? han creado sus propios espacios para para que se disfruten ¿no? Sí muy bien todo lo que comentas aquí igual retomando los saludos y los comentarios Marco dice que Los Arras es el mejor lugar del mundo ¿sí? y lo confirmamos ¿no? uno entra a Los Arros y se pasa el tiempo así como si nada ¿no? llegas a las 2 de la tarde y ya no te das cuenta cuando son las 10 de la noche ya y lo que me gusta de ahí es que que ahí todos el jicareo no guarda una distancia con los demás o sea es uno más el jicareo es un cliente más de la pulquería cualquiera puede servir su pulque este todos se cooperan para ir por el chicharrón la salsa ahí está siempre picosa este siempre hay comida es un ambiente muy familiar muy ameno ¿no? este encuentras a tanto jóvenes como personas mayores entonces con mucho respeto ¿no? y el pulque es digamos de los mejores que he probado es una pulquería que solamente vende pulque blanco y es del del mejor pulque que deja del rancho de San Cristóbal ¿no? entonces ese sí un buen lugar para que lo vayan a conocer por acá mandan más saludos te manda saludos el estimado Bongo saludos mi mirachi este me comenta bueno comenta aquí Ignacio Ruiz que el tacolote es la portada de un disco LP de Excelsior eso yo no lo sabía este lo vamos a checar por ahí esta vez una encargada antes de Anai ahorita está Anai de encargada nos había mostrado justamente esa esa portada si es un disco como conmemorativo de alguna aniversidad de la Excelsior y pues vaya lo conservaron ¿no? les llamó tanto la atención que pues ahí guarda un lugar bien especial como simbólico y representativo de esta pulcata ¿no? ya hablábamos de la propia efigie del animal ¿no? Tecolocitlán en lugar de Tecolote es un barrio que se convirtió en pueblo originario de Iztapalapa ahí en ahí muy cerca de Santa Marta Catitla ¿no? por acá mandan más saludos este Eduardo Bravo saludos también por allá saludos Eduardo el hombre más guapo del Perú jajaja si comentan aquí también que como el Capi a ver el último comentario y lo que lo que decías ¿no? de que venden un carrito de tamales afuera del Chedraui cerca del Bacho 6 ¿no? sí o sea en el propio deportivo de San Sebastián Tecolocitlán a la salida del deportivo donde siempre hay gente en el frontón pues ese es como el deporte si hubiera un deporte por acá más 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 barrio más popular pues es el frontón ahí está toda la banda echando cotorreo y pues no puede faltar tu pulque para después de 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 jugar o apostar ahí en el ahí en el frontón ¿no? son repito espacios ya muy propios muy identitarios que que la gente refiere ¿no? o sea le vas preguntando a quien quieras ahí en la calle oye disculpa por aquí pulque ¿dónde habrá? por ejemplo en Santa Marta Catitla muy cerca del centro de salud un tiempo estuvieron vendiendo así pulque ya en la actualidad ya no hay pero por ejemplo esta que nos dice que nos dice Fer es cierto un día incluso por ahí comenta Fernando dice el gitano pues sí el gitano es un lugar que ha tenido en la actualidad un tremendo éxito en materia de venta ahorita que está la contingencia repito a tope la distribución creo que repito es una buena opción para para algunas algunos paladares que acostumbran solo chela pues es el momento indicado de ver al pulque como esta alternativa incluso lo que tú decías en lugares como Zorros no se ve tanto el pulque como una bebida alcohólica hay personas que lo incluyen en su mandado hay personas de la tercera edad que pasan al pulque para llevar no necesariamente para quedarse en la pulquería todavía se acostumbra en esos lugares a acompañarlo con alimentos todavía me acuerdo de un comentario de nuestro amigo Jorge Jicarero de ahí del salón casino nos decía dice él es de Santa Cruz me llevó algo por cierto nos decía dice yo no tiene años que no había visto una pulquería que pues llegáramos y nos hicieran así de comer o sea realmente esa imagen como tú lo mencionas Daniel que se te queda de es como sentirte en casa ahí como dices el jicarero está contigo en la mesa estás platicando cómo te ha ido cómo has estado etcétera es como un ambiente muy diferente yo le llamaría un poco más íntimo y familiar cosas que difícilmente ya vas a encontrar en una pulquería por ejemplo del centro histórico por eso ahí les pone el molcajete cómo está esta idea de que oye ve por las tortillas ya traje el chicharrón que se yo esto forma parte de una dinámica muy 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 particular o cómo lo ven ustedes sí claro también como nos nos comenta José Antonio que parece que es cronista de Santa Cruz me llevó algo lo que comentas de los tianguis que prácticamente ya en cualquier tianguis puedes encontrar pulque y así en espacios movibles nos comenta Fernando Villegas de la pescadora ah bueno la pescadora está en la degradación Estacalco sí justo la semana pasada cumplió 70 años nos comentaban que están preparando un festejo para cuando termine esto de la contingencia para celebrar allá con Clarita y Margarito por supuesto y bueno los domingos atrás del excomento Culhuacán llegaba una combi con varios curados también ahí Eduardo Baro nos pasa el dato por supuesto sí esta área de Culhuacán del lado posterior del Cerro de la Estrella también tenía varios puntos de distribución incluso ya muy cerca de ahí entre comillas estaba el Changó todavía existe por Canal Nacional todavía se está Palapa es un lugar emblemático todavía me acuerdo que ahí sobre la vía pública adelante de Tomatlan me tocó ir creo que con Paul ahí se extendía Pulque en la vía pública o sea realmente son lugares donde repito o sea basta preguntárselo ¿habrá algún recoveco de la geografía de Estapalapa en donde no se oferte Pulque? yo lo veo lo veo complicado ¿no? incluso apenas vi un garage acondicionado como lugar de venta de Pulque en una de las extremidades más lejanas de Estapalapa ya colindante con Ciudad de Zahualcó ahí en un estacionamiento improvisaron la venta de Pulque y para 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 in situ y para llevar ¿no? o sea entonces eso es como algo bien particular lo comenta aquí también nuestro gran amigo Pepe Toño hay muchos locales improvisados ¿no? los linderos de Santa Cruz Medihualco en una avenida que se llama Insurgentes todos los fines de semana hay hay venta de Pulque así en el pasillito en la entrada del domicilio ahí lo puedes consumir ¿no? incluso a un costado de la unidad colonial y Estapalapa se vende Pulque todos los fines de semana ¿no? o sea podríamos decir que también en materia en materia de lugares algunos un poco más populares otros un poco más urbanizados por igual está la demanda de este de este producto ¿no? otra vez recurriendo a algo que se me saltaba aquí me pasaba por la nos habíamos saltado de nuestros amigos de Santa Catarina y por supuesto todavía ayer con un amigo discutíamos ¿no? cómo los límites geográficos de Estapalapa cambiaron entre comillas de una manera muy reciente pueblos como los reyes le pertenecieron a Estapalapa la relación que hay por ejemplo con Santa Catarina es bastante íntima ¿no? ellos tienen sus patronales sus carnavales de una manera muy parecida a como se tienen de este otro lado apenas nos habían invitado a su carnaval que pues por desgracia no se pudo realizar de Santa Catarina y pues seguramente también habrá que explorar por allá qué vestigios nos quedan sobre el eje 10 yo conocí ahí un lugar que le conocían como los Marranos así le llamaban popularmente nunca me supe bien el nombre y pues era un lugar bien emblemático ¿no? ahí con lo incolindante con Santa Catarina ¿no? es decir también en esos puntos que toca la geografía de Iztapalapa con otras alcaldías está la la venta como repito una dinámica muy muy propia ¿no? es como si fuera algo contagioso ¿no? se ve que aquí hay un local pues adelante ya te ya te lo otro ¿no? o sea también hay mucha competencia porque hay bastante oferta pero sobre todo yo creo que hay más demanda de este de este producto miren incluso nos ponen en el comentario las Marraneras sí o sea es un lugar bien emblemático de de esta área de la de la zona de la Ciudad de México ¿no? o sea nos tomó mucho tiempo y es una labor colectiva de todo el colectivo del Tinacal y de muchos de nuestras amistades el identificar y acudir a esos puntos que que cuentan con una una oferta constante de pulque ¿no? o no sé cómo lo vean yo creo que todavía me acuerdo mucho del mapa que nos hizo favor Nelly de elaborar a ver si ahorita les muestro un ejemplar es increíble ¿no? cómo lucía la ciudad con sus con sus puntos ¿no? tan solo este trabajo artístico e impecable que Nelly Nelly y nuestro amigo Diego realizaron es algo que podría representar bien a bien como como luce Iztapalapa territorialmente con sus pulquerías sí claro hay muchas muchas pulquerías que ya que dejaron de existir pero que afortunadamente se va ampliando este esta esta geografía pulquera y es algo que platicábamos también con otros compañeros hace rato que como actualmente muchas pulquerías están cerradas este por lo de la contingencia pero el consumo de pulque sigue ¿no? la gente sigue demandando pulque y se sigue distribuyendo a domicilio entonces este creo que el término de pulquera ya está un poco como espacio físico ya está rebasado porque el consumo ya se da de manera ya este a domicilio a distancia nos comentaba Carmelita que ella es de Zingilucan que la producción de pulque sigue sigue siendo por mayor porque ahorita más con la escasez de cerveza mucha gente está consumiendo pulque entonces esperemos que esto sea también el futuro benéfico para también que la gente que ahora está empezando a probar el pulque pues adquiera el gusto por él y sean ya consumidores al ciduos al pulque por aquí por aquí este Meli nos va a compartir el mapa de las pulquerías por favor una belleza ¿no? sí la verdad es que quedó bastante chulo ese diseño lo hicimos hace algunos años Diego Mata y yo pues justamente digo ahorita realmente no se puede considerar tan vigente porque del 2016 que lo elaboramos para acá pues ya muchas pulquerías ya cerraron o algunas cambiaron de ubicación y algunas volvieron a abrir entonces bueno ya no está tan vigente pero pues fue un ejercicio interesante digamos fruto también de los años que nosotros como colectivo estuvimos haciendo esta labor de mapeo y registro de estos lugares en la Ciudad de México y pues la intención era hacer como visible digamos el como el pulque sigue teniendo una presencia muy importante en la Ciudad de México pero también nos arrojó como había zonas en donde estaba mucho más presente que en otros y bueno definitivamente Iztapalapa es una de las zonas que tiene mayor presencia pulquera desde entonces y hasta la fecha aunque pues lo que hemos observado es que a diferencia quizá de otras zonas de la ciudad de Iztapalapa ha crecido el consumo y la apertura de estos lugares a un ritmo muy acelerado con este fenómeno que nos platicaban ahorita de la venta en las calles en las casas en los tianguis en los carnavales y en todos estos eventos es donde pues el pulque tiene una presencia muy fuerte muy cotidiana en toda esta zona de la ciudad sí incluso ahí viendo el mapa pues creo que nada más faltaba una falta el danzón o sea hay una etapa de resistencia vigente en Iztapalapa es más en una calle en la en la colonia Giro de Santa María se llegó ahí junto a la a la Gran Leona se llegó a tener o contabilizar cerca de cuatro expendios en la misma calle o sea yo creo que ni en tiempos coloniales nos pasó esto de oigan debe haber lo cual distancia entre uno y otro puesto no es algo que llegó a pasar solamente aquí en Iztapalapa tener tantos expendios en una misma calle desafortunadamente en la actualidad pues muchos de ellos tuvieron tuvieron que cerrar sobre ir solo la la Gran Leona pero hubo un resurgimiento con todo no sobre todo en algunas áreas donde pues a lo mejor la 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 dinámica de la colonia y de su trabajo es muy particular por ejemplo hay muchos centros de reciclaje en esa zona entonces hay mucha mano de de obra que que acostumbra el pulque como parte como parte del diario ¿no? eso 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 también se ve ahí reflejado de una manera muy muy plena ¿no? otra vez por acá nos hace un comentario valiosísimo nuestro nuestro amigo Pepe Toño coronista de Santa Cruz nos dice si nuestro amigo Rubén puso la la pulquería a la cima me parece que es la 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 pulquería la pulquería la que yo remití que amaba más bien en Tina Calito y si o sea subiendo para esa parte adelante de pozos adelante del mirador y buena vista no hace más de un año que fui hay locales semifijos de de venta de pulque ahí o sea son donde donde se sigue consumiendo repito por por cantidades que son verdaderamente importantes ya nos lo decías tú Ángel con con Carmelita hay hay una demanda que que tiene que que cumplirse diariamente ¿no? también también por acá nos nos dice Fabián dice de un localito pequeño a un lado de ahí de de Guam Iztapalapa camino al plantel pues a lo mejor se trataba de de la onda fría ¿no? porque de yendo de de metro de metro Guam para para allá estaba estaba de paso me parece ¿no? la onda fría se rumoraba que a lo mejor iba a reabrir en la actualidad es una pollería ya no se pudo abrir esa pulquería se había traspasado de de un área cercana a buena vista según nos contaban y pues fue una de las que se perdieron en Iztapalapa está ahí en la colonia ampliación purísima me parece ¿no? es algo es algo como importante no sé Nelly si nos ayudes ¿dónde se puede conseguir el mapa? es lo que estaba pensando pues bueno lo subimos a la al la página del colectivo en su momento entonces seguramente debe estar ahí en alguno de tantos álbums si no déjenme checar en dónde lo tenemos para descargar si no lo volvemos a compartir en la página para que pues puedan volver a verlo que digo es importante recalcar esto que ya no está vigente hay muchas ubicaciones ahí que ya no existen entonces digamos solamente sería como un documento bonito digamos como de recuerdo importante pero que difícilmente se puede tomar como referencia pero en ese caso yo también pues recordaría la existencia de este mapa que que tiene el colectivo en la página de Google donde constantemente se actualiza y donde pues ahí sí podemos encontrar las ubicaciones de de las pulquerías expendios restaurantes y demás lugares donde venden pulque este mapa que diseñamos es uno que se hizo complementando la información del libro que publicamos en 2012 el libro los recorros del porvenir las pulquerías de la ciudad de México y en ese entonces mapeamos 72 pulquerías en el perímetro de la ciudad de México estamos actualmente trabajando en una actualización de la información de las pulquerías pero como comentaba Nelly también en el en el mapa de Google Maps estamos ahí constantemente eh vertiendo la información que encontramos tanto de de pulquerías viejitas como de pulquerías que abren este recientemente lugares donde venden pulques restaurantes este toreos callejeros todo lo que se pueda ¿no? y sabemos que es una tarea imposible porque pues no no tenemos el control el conocimiento de de todos los lugares que abren pero y hay pulquerías que nosotros en algún momento pensamos que están abiertos pero a veces que ya cerraron nos damos cuenta después entonces es variable ¿no? entonces pero es interesante también darse una un rol por por la el Google Maps y este bueno aquí estamos Nelly nos va a compartir una imagen del libro también ahorita vamos a postear en la página del colectivo el mapa en la imagen y también vamos a otra vez a poner el link de nuestro libro para su descarga estamos trabajando actualmente en una en un nuevo libro sobre las pulquerías que quedan en la ciudad y bueno esperemos que que lo podamos publicar este antes de que acabe el año como también parte de los festejos de nuestro de nuestros 10 años del colectivo y porque pues también es hace falta este como este tipo de de documentación ¿no? porque muchas pulquerías llegan a cerrar y ni siquiera quedan fotografías ni historia de ellas entonces para nosotros es muy es muy valioso esto esto del registro del registro documental tanto en video fotografías este historias en el blog también tenemos ahí historias de pulquerías que que nos ha tocado vivir este pues igual está abierto el espacio también para que si alguien quiere compartir alguna experiencia que le haya tocado vivir en alguna pulquera de la Ciudad de México pues hasta adelante para 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 compartirlo aquí nosotros tenemos también el fanzine la cocote donde también invitamos a gente que esté interesada en escribir empezamos a hacer una versión ahora digital también para que sea mayor al alcance de la información que se recopila y que se difunde y pues bueno no sé si hay ya más comentarios por acá nos sigue escribiendo este José Antonio de las pulqueras de Santa Marta de toda la mente que se vivía ahí también nos nos preguntan si sabemos si hay hubo pulquerías en San Andrés de Tepilco tú sabes de alguna este Ulises y por supuesto mira hago hago como como el marco no explicativo San Andrés de Tepilco es uno de los de los pueblos más más al extremo este que mencionaba de Iztapalapa estuvimos en su pasada fiesta patronal muy muy importante este fue un pueblo lacustre aparece en los primeros mapas y cartografía de Iztapalapa y la pregunta es muy pertinente pues eso es la charla no confundir el nombre tuvo la famosa línea de fuego en San Andrés Tepilco existió la la pulquería la línea de fuego pero pues obviamente ya también ha de haber cerrado más o menos hace unos veinticinco años como menos ese es como el margen del último recuerdo que queda en Tepilco de una de una pulquería muy muy acertada la la pregunta entonces eso eso sí es importante como hacer una historia recopilar cuáles fueron esos antiguos puntos de referencia la verdad es que también les mando un gran saludo a nuestros amigos de Grupo Cultural Nextly ellos hacen eso en el área de San Juanico Nexty Pack y gracias a estos trabajos es como identificamos y sabemos cuáles fueron esos puntos de referencia ya lo platicamos aquí de la de la pulquería de la primavera desaparecida y en Nexty Pack pues bueno esa pulquería justamente el antiguo dueño sigue obsequiando cuando es la fiesta paternal de San Juanico en Nexty Pack o sea para que vean nada más lo latente importante que es esta es esta conexión ¿no? por ahí también hay algunos otros comentarios y bueno ya se sale aquí del área temática nos dice que nos recuerda de la famosa Ana María yo siempre repetía este eslogan más limpia que un hospital ¿no? la Ana María pues sí en la actualidad el mueble está en venta quien se interese un millón de pesos de contado este o incluye pulquería efectivamente y pues sí su cercanía con Iztapalapa la verdad de la Ana María pues es innegable ¿no? también está relativamente cerca de de acá ¿no? sí también este otro dato que nos comentaba nuestro amigo este Guillermo Ramírez que es el dueño de la de la pulquería la la paloma azul la pirata y la gloria allá en Tacubaya este él él vive en San Juaní con Iztipac y nos comentaba que también en la feria de de su pueblo ahí él regala pulque ¿no? también entonces es otro dato ahí por ahí interesante que a pesar de que ya no existe en tal pulquería tal cual pues sí la gente sigue sigue conservando ese gusto ¿no? por por el pulque otro comentario por acá de otra pulquería del centro dice la primer pulcata a la que entré fue la risa en el centro era muy pequeña tenía bastantes anécdotas del lugar apenas hace unas semanas subimos un video que hicimos le hicimos una entrevista a Don Chucho él trabajó mucho tiempo ahí en la risa y nos comentaba muchas anécdotas ¿no? de ahí cómo llegó ahí cómo lo que vivió y después cómo tuvo su otra pulquería el sol sale para todos y pues ahí estará bueno también que lo que le echara un vistazo para para escuchar la la experiencia de Don Chucho que nos dicen que por ahí anda que está enfermo pero se regresó a su pueblo allá en Santa Mónica Hidalgo esperemos este rastrear el seguir el rastro para ver si lo podemos visitar igual que nos comente algunas otras cosas que él que le vio porque pues es es muy importante él él sí le tocó vivir como este esta llegada de los jóvenes a las pulquerías ¿no? y tener toda experiencia de cómo cómo atender a cierta cierta población este que apenas empezaba a ir a las pulquerías y le tocó vivir esta esta transición ¿no? entonces pues es una una persona pues importante él tanto él como como el Pifas como como este Don Roberto ahí en la la bonita como Don Demetrio en la victoria muchos muchos personajes que pues que vale la pena conocer pues hay hay gente hay jiqueneros que ya se van muriendo como Don Víctor Canales que también fue uno de los grandes jicareros de la reina Xochitl que sigue a su hijo afortunadamente sigue a su hijo hay muchos casos de pulquerías que cierran y pues ya nadie quiere la pulquería este y ahí se pierde ¿no? entonces también es importante inculcar a las nuevas generaciones que pues que sigan este negocio ¿no? que sí que sí deja todavía para para mucho este ¿qué más? como nos comentan por acá el sol sale para todos está cerrado también sí también cerró este no sé ¿qué otro comentario está por acá? otra vez me gustaría agregar aquí nuestros que le echen un ojo a este Facebook tan importante Santa Catarina y el Cahuizoto a través del tiempo la verdad muy muy buen contenido buenísima información habría que ponernos ahí de acuerdo para visitar a nuestros amigos como con esta frase que ya se nos ha hecho costumbre ahora que acabe o pase todo esto pues sí con gusto vamos a andar por allá por Santa Catarina justamente para buscar esos recovecos que quedan repito por allá del pulque tan importante que es preservar esta identidad en torno a los espacios lugares hábitos todo lo que está relacionado con la cultura del maguey y el pulque sí pues sí hace falta también conocer así como ahora nos platicaste de los de las pulqueras de Iztapalapa que fue un verbaje muy muy amplio así también estará bueno ir charlando sobre pulqueras en otras alcaldías yo pues me podría aventar unas de Xochimilco de las que las que hemos también seguido el rastro de ahí de Tláhuac también de otras pulqueras que también desafortunadamente en Tláhuac ya quedan creo que dos la mangana y el triunfo ahí en Zapotitlán no me acuerdo ahorita que otra pero sí hay muchos otros lugares también que quedan por allá en Tláhuac sí sí en Tláhuac te volví a ver te digo que el barril no esa no la he visitado sí esas son de tuyivalco ¿no? por allá pero sí estará bueno también platicar en otra ocasión sobre hay comentarios aquí que nos hacen de pulqueras de otras alcaldías ¿no? entonces vale la pena platicar de pulquerías en en este no sé también en la Magdalena Contreras en Coyacán hablar de pulquerías específicas ¿no? también aquí de Santa Catarina y de Cahuetol nos hacen un comentario también pues es es importante ¿no? también como como los pueblos tienen sus grupos donde hacen labor histórica ¿no? de recopilar fotografías historias y compartirlas ¿no? que también es algo muy importante que que tenemos que hacer nosotros en nuestros círculos ¿no? entonces pues igual vamos un poco un poco cerrando la conversación pues no sé que más comentar hay por acá en las minas de Nabel también ya se ya se habló ahí los estudiantes de la UAM digo de la UACM ¿no? de Tezonco también que van mucho por allá sí sí ahí el paréntesis es este ¿no? que decíamos el pulque no está peleado como pues hay como una versión bien purista ¿no? de que el pulque anda bien peleado con otras bebidas alcohólicas y que no sé qué y que me lo alejen vaya en Iztapalapa esto no funciona de la misma manera como lo quisieran ver una óptica un poco más limitada a propósito de las minas ahí de Don Abel se vende se vende aguardiente ¿no? es muy común en toreos y pulquerías de Iztapalapa el consumo el consumo de aguardiente sin mermar como tal de fondo que el pulque es el motor económico de todos y cada uno de estos espacios es más yo me atrevería a decir que incluso la efectivamente la cerveza juega un papel totalmente terciario en el consumo de muchos de estos espacios ¿no? contrario a ese fantasma que se nos ha presentado de ver a la cerveza como el enemigo histórico del pulque y que lo desplazó vaya o sea eso también nos habla repito de los costumbres de la identidad de algo que alguien aquí nos comentó es por la parte del imaginario no hay necesidad de forzar una interpretación que en ocasiones es incompatible con la realidad que vive cada una de las comunidades a las cuales nosotros pues nos referimos ¿no? entonces eso también sería como indispensable pues nos dicen por acá hay cosas que han cambiado dice Hassan Laud ya no se usan efectivamente las antiguas medidas de los vasos si les fuera muy sincero a mí no me tocó ver las antiguas medidas ni siquiera en las pulquerías más viejas de Iztapalapa con excepción de la gallina de los huevos de oro donde todavía hubo para uso de los clientes antigua cristalería como estos que le llaman los tubos ahí me tocó ver vasos en esta pulquería antiguos pero con la excepción que les estoy mencionando en las demás pulquerías se optó por el clásico vaso de veladora botellas cortadas la utilería de plástico que se yo no por desgracia se perdió nos decían los dueños ya era muy costoso se dejó de producir Javier nos ilustró al respecto de la historia de estos materiales pero pero si hubo una una pérdida se trató de reintroducir jarro de barro ya se hace en zorros de repente se vio jarro de barro en tecolote que se yo pero no ha sido una medida exitosa tal vez realmente lo decían los encargados perder por descuido ya sea la clientela un accidente de alguna de estas piezas pues ya no es redituable eso también ha cambiado muchísimo ahora hay cubeta de plástico hay botella botella cortada como es realmente la cuestión con la cual estamos familiarizados en este en este tipo de espacios también nos dice por ahí Fernando Villegas del Metro Olivos claro yo nunca había visto una pulquería improvisada en la sala de un domicilio en paz descanse doña Cotita era devota de la santa muerte tenía un gigantesco altar en su sala te sentaba junto a su imagen y ahí podías tomar un pulque en un sitio muy emblemático muy conocido ahí por donde nos menciona Fernando Villegas son solo espacios repito muy muy referentes de cada una de las de las colonias y comunidades que hay en este lado en la alcaldía Iztapalapa ¿no? pues sí sí muchas muchas que quedan ahí por por confirmar ¿no? y por por conocer y y por compartir ahí unos pulques ¿no? con la gente de Iztapalapa pues no sé ¿qué te parece si vamos cerrando la charla? muchas gracias Ulises la verdad es que han sido muchos datos ahí que nos has podido compartir y ojalá que sigamos ahí conviviendo en las pulqueras de Iztapalapa que tanto nos gustan ¿no? como ir a los zorros hacer este recorrido en el triunfo en los zorros en el danzón que justo en el danzón echan la casa por la ventana cuando es un aniversario ¿no? cuando ellos este el danzón ahí va contratando grupos de danzón justo por eso se llama ahí porque dan clases de danzón en la calle y de hecho como la pulquera no es tan grande contratan bueno si contratan un salón para hacer su fiesta y hacen muchos curados y se pone bueno el ambiente ¿no? entonces pues sí así cada cada pulquería en el 12 de diciembre me tocó hace dos años en los zorros es también un ambiente muy bueno nos dieron mole y hubo norteños y todo entonces pues también se vive mucho ambiente festivo ¿no? y en los en las en los días de campo ¿no? también que hacen en los pueblos en los cerros también se consume mucho pulque y ojalá que podamos conocer próximamente esos magueyes que están en el Peñón del Marqués es muy interesante saber que ahí en este sitio tan emblemático y conflictivo sigan haciendo producción de pulque ¿no? en el cerro esperamos hacer un tour próximamente por allá esperamos que terminando la coningencia podamos hacer un tour en pulquerías o en lugares rurales ¿no? también para conocer estos espacios por supuesto sí hay muchas tareas por realizar y pues bueno yo creo que parte de esto que se que fue una probadita de lo que se presentó se organizó pues es realmente un trabajo un conjunto colectivo ¿no? yo creo que yo creo que en muchos de estos momentos hemos estado juntos al pie del cañón yo me acuerdo que que llegamos a hacer scoutings este a petición de de igual de de Nelly decía vamos a buscar por acá no se acuerdan que fuimos a la cabaña y en Tezonco o sea y nos acompañó incluso Jorge Salón Casino esto es importantísimo ¿no? ir a buscar incluso las pulquerías que ya desaparecieron todavía no se puede llevar estas sorpresas como lo que les decía ¿no? de tal vez el inmueble ya no está en funcionamiento pero pues allá a un lado quedó el vestigio y la gente sigue vendiendo y comprando ¿no? eso sería algo algo que pues todavía habrá que organizar o darle un sentido ¿no? y pues en estos 10 años pues ha sido una labor de equipo ¿no? la que hemos la que hemos desarrollado y espero que pues sea mucho más tiempo ¿no? igual para ir cerrando nada más por ahí me faltó mandar un gran abrazo y saludo a nuestro amigo el maestro José Juan Barrón nos estaba también aquí sintonizando ¿no? muy bien sí y bueno a mí nada más para cerrar me gustaría destacar pues la importancia de conocer estas otras formas de consumir pulque ¿no? de darnos cuenta que no es solamente como esta imagen hipster de las pulquerías del centro de las neopulquerías ¿no? sino hay otras maneras de consumir el pulque en Iztapalapa además ha sido un consumo continuo no ha dejado de consumirse como tú mencionabas ha formado parte de su identidad de manera continua y constante y creo que por eso se ha se ha transformado también estas formas de de consumir pulque en esta zona ¿no? entonces bueno creo que es importante observar eso y pues muchas gracias Ulises fue un un gran trabajo acá tuviste muchas felicitaciones y muchos comentarios de reconocimiento y pues también pues agradecer a todas las personas que nos acompañaron esta noche muchas gracias y sigamos con los festejos el próximo la próxima charla va a estar con nosotros Marco Valdez Valdez de la Burra Blanca él nos va a platicar sobre sobre la mayordomía de Mayagüel esta iniciativa que se hizo ya hace cinco años y sobre algunas cuestiones sobre el el inicio del boom pulquero en por ahí del inicio del siglo veintiuno ¿no? entonces pues ahí les estaremos invitando en la página y también les vamos a compartir el mapa el libro y toda la información que igual se quedó en el aire pues ahí podemos ahí seguir compartiéndola ¿no? entonces pues muchas gracias a toda la gente que nos estuvo ahí ahí viendo la transmisión en vivo y estamos a la orden muchas gracias saludos buenas noches gracias